Sinaloa, un atentado en el poblado de Comanito, Badiraguato dejó saldo de un muerto y un joven herido además de una devora y dos menores con crisis nerviosa. Sinaloa, el oxiso quedó boca abajo en frente de una camioneta Ford 150 blanca con placas de California, EU, y el copiloto resultó con una herida de balazo en mano izquierda, foto, el debate Omar Adolfo, N, era de aquí de Comanito pero vivía en Mexicali de 42 años. Su hijo también de nombre Omar herido mano izquierdo. Leonardo e Iker los menores de edad resultaron con cortadas con los mismos vídeos tras los disparos, en el lugar se localizaron 21 cascajos de cureno de Chivo. Foto, el debate El reporte llegó a las autoridades a las 9 y 30 horas, al llegar afirmaron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales, por lo que se llamó a la Cruz Roja para dar atención al resto de los tripulantes de la camioneta. Foto, el debate Según lo declarado los venían siguiendo desde la carretera los ocupantes de un carro blanco pero al meterse entre parcelas la camioneta quedó encerrada y fue ahí donde iniciaron los disparos. En esta nota, Badiraguato Omar matan a hombre el comadito.